¡Muy buenas chavales! ¡Gremelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos un nuevo código de conducta de Rainbow Six Age Es decir, vídeo informativo Lo he estado leyendo un poquito, ¿vale? Esto salió ayer día 26 por la noche Dije que lo comentaríamos hoy y tal para vídeo Y tengo que decir que, a ver, he estado leyendo así un poco por encima Y me parece más un... párrafo, unos párrafos más de guardería o de colegio Que otra cosa, la verdad, más de... No hagas esto que está feo Tal cual, ¿eh? De ese estilo Sin embargo, hace esto porque así seremos mejores Es un poco muy de guardería, sinceramente No sé si tendréis esa opinión ahora en cuanto lo veamos Pero yo así a primera vista es lo que he leído, ¿vale? Dice, código de conducta, no sé qué ha dicho Código de conducta, la forma en que jugamos En Ubisoft nos comprometemos a proporcionar un entorno de juego inclusivo Donde todos, en cualquier lugar de nuestra comunidad global Puedan divertirse mientras se sienten seguros y respetados Pues, mira, te digo la verdad, ¿vale? Antes de que empieces ya con todo esto Tengo que decir que para mí el tema del chat del juego ¿Vale? El chat de texto en el juego Debía estar quitado Yo soy una persona que literalmente Porque me he llegado a crear contenido ¿Vale? Entonces me interesa que esté el tema del chat De texto activo, sinceramente ¿Por qué? Porque literalmente sale por ahí Mucho contenido de tóxicos, tal cual Si no, muchas veces he estado literalmente Con el chat quitado durante meses y meses y meses ¿Por qué? Porque no trae nada bueno ¿En qué va a influir el tema de que haya un chat de juego En el juego? ¿Sabes? Un chat de texto en el juego De nada, o sea, nada más que hay gente poniendo easy Gente deseando el cáncer o demás Gente deseando que se mueran todos Etcéis, ¿vale? Un poco absurdo Información por ahí, por el chat de texto No va a pasar mucho Pero bueno, eso es otra cosita Vamos al lío Valoramos a todos, bla, bla, bla Después de todo, ¿dónde estaríamos sin ti? Venga, muy bien Confiamos en que sean respetuosos y amables Con ustedes mismos y con los demás Juntos, ah, y esto del chat venía Que, bueno, muchas veces he reportado a gente Y meses más tarde todavía siguen ahí O sea, no habían hecho nada Para banear a esas personas Que habían deseado cáncer, la muerte, etc A otros jugadores, ¿vale? Es algo que ha venido el tema del chat Para que vosotros lo sepáis Juntos estamos haciendo que esta comunidad Sea más fuerte, más segura y más positiva Con ese fin, nuestro código de conducta Establece un conjunto de pautas básicas Que todos los jugadores, socios y empleados Deben seguir al participar en actividades Asociadas con los productos o servicios de Ubisoft Tanto en línea como fuera de línea Todos jugamos con las mismas reglas Bueno, aquí viene, dice Este documento complementa los términos de uso de Ubisoft Es decir, en este caso ya hicieron unos términos Y condiciones en su momento Esto lo complementa, ¿vale? Comportamiento ilegal Seguridad primero La seguridad de nuestros jugadores, socios y empleados Es nuestra máxima prioridad Ubisoft no tolera amenazas Acoso sexual, moral, discriminatorio Poner en peligro a otros Acecho, doxing, eso no sé qué es O cualquier otra conducta ilegal o ilícita En nuestras comunidades Hacer Informe si respete las leyes locales Informe cualquier actividad ilegal O sospechosa que vea No hacer Participar o fomentar cualquier forma de actividad ilegal ¿No recuerda mucho como a patio de colegio? Esta, no sé Como está puesto y tal Pon a alguien en... Bueno, no es tan permitido hacer Poner a alguien en peligro O haz que se sienta inseguro Finge ser otro jugador O un empleado de Ubisoft Si alguien ve a un jugador Que se llama como yo O está fingiendo ser como yo Lo denunciáis, ¿vale? Literal A no ser que sea yo Que entonces si soy yo No pase nada Porque si me baneáis Pues ya haré yo lo que sea Para desbanearme a mí mismo No preocuparse Pero prefiero que pase eso, ¿vale? De que en mi caso, ¿vale? Que si alguien finge ser yo Lo denunciéis Comportamiento tóxico Piensa en IRL En la vida real, ¿vale? Detrás de cada avatar Hay una persona real Todos los jugadores Deben sentirse seguros Bienvenidos y aceptados En las comunidades Y espacios de juego De Ubisoft Ubisoft no acepta Ninguna forma de acoso Intimidación O la ploriferación ¿Cómo se hace esa palabra? Ploriferación del odio Cosas a hacer Sé lo mejor de ti Sé amable Y contribuya a que la comunidad De Ubisoft Siga siendo excelente ¡Nah! ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡Uhú! Sé respetuoso al comunicarse Con los demás Sin importar quiénes sean O dónde se encuentren Asegúrese de utilizar Y compartir el lenguaje Y el contenido adecuados ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Guau! Todos hemos tenido juegos En los que las emociones son altas Si lo necesita Toma un descanso ¡Uh! ¡Gracias! Respire profundamente O simplemente Haga una pausa ¡Uh! ¡Qué guay! Gracias por decírmelo No hacer Utilice cualquier forma De intimidación Acoso o lenguaje de odio Para dirigirse a otros Ya sean jugadores O empleados de Ubisoft En línea O fuera de línea Perder el control Es fácil arremeter O ceder cuando las cosas Se ponen tensas Pero no dejes que tu adela Ni hable por ti ¡Mmm! No seas malo, papu Engañar y ventajas Te lo digo Lo estoy leyendo De esa manera tan sarcástica Porque me parece un poco Raro, ¿verdad? Es como Es absurdo, ¿no? Es un poco extraño Yo te digo Cuando lo leo esta mañana Y tal Le he dicho ¿Qué es esto, tío? Me esperaba un poquito Otra cosa Que dijeran Está prohibido hacer esto Esto y esto No que me digan Tienes que ser bueno Como aquí En plan ¿Qué cosas hay que hacer? Tío, venga, hombre Está tocando ahí un poco Engañar y ventaja injusta Divértete y juega limpio Deja que tus habilidades Te lleven a la cima Todos los jugadores Son iguales Porque tú lo digas Vamos Todo lo que tenga como objetivo Obtener una ventaja injusta Y perturba el equilibrio De nuestros juegos Y es perjudicial Para nuestras comunidades Vale, esto sí ¿Vale? Que nadie puede tener Ventajas En este caso De trampas ¿Vale? A hacer Juega limpio Y anime a otros a hacerlo Llame a las trampas Ayúdenos a fomentar el juego limpio Utilizando nuestras funciones de informes En este caso Que la traducción es un poco extraña Pero bueno Que si veis alguien haciendo trampas Que fomentemos el juego limpio Y que utilicemos informes Para reportar a esa persona ¿Vale? No hacer Engañar Comprar Hacer Distribuir O proporcionar trucos Para nuestros juegos Arruina la experiencia Para todos Incluso para ti Uy Acá con software malintencionado El tercero se ejecute en segundo plano Incluso si no se está beneficiando activamente De él mientras juega Abusar de exploit O fallos Para obtener la ventaja injusta Intente editar Corromper O cambiar el código El servidor de juegos Mira En este caso Lo está muy bien ¿Vale? Usar macros Van a prohibir las macros Y también los mods Esto en este caso A los colores de contenido Nos perjudica bastante Porque bueno Como ya sabéis Nosotros estuvimos jugando Al nuevo Bueno al nuevo evento Al evento de Outbreak Gracias a mods ¿Vale? En este caso ¿Hacemos algo malo Para Ubisoft? Según ellos si ¿Nosotros perjudicamos a alguien? No ¿Vale? Porque nosotros estamos En una partida privada De tres personas Jugando contra la IA ¿Vale? En este caso Igual que cuando probamos También las Armas o combinaciones Como un montaña Con una ametralladora Y con ¿Sabes? Pero eso lo probamos En personalizadas Entre nosotros Y tal No lo usamos Contra otros jugadores Y no Digamos Influimos en su juego ¿Vale? Pero bueno En este caso También son prohibidas O Bueno es que dice De no hacerlas En plan Pero tampoco dice Que están prohibidas Pero bueno Que en principio Debería estar prohibido Dice Compra de beneficios del juego Incluidos entre otros Los servicios de refuerzo De MMR En este caso Que compres o pagas Los servicios de una persona Para que te buste el rank Compre cuentas o cosméticos A través de vendedores externos Compre cuentas o cosméticos A través de Vendedores externos Vale en este caso Que es decir Está prohibido vender cuentas Yo ahora mismo tengo una cuenta Nivel 300 Y no puedo decir Vendo mi cuenta Está prohibido ¿Vale? Aproveche la transmisión en vivo De una emisora Para obtener una ventaja injusta O acosarla en el juego ¿Cómo hacer Street Knipping? ¿Vale? Esto se refiere a la gente Que como en mi caso Hace directos Y viene mucha gente A literalmente Hacer Street Knipping ¿Vale? Que se ponga a ver tu directo Empiece a usar esa ventaja injusta Contra ti O simplemente a acosarte Por el juego ¿Vale? Eso va a estar prohibido O eso dice para aquí Porque tampoco lo especifica demasiado Pero bueno Dice que no Que no se va a poder hacer Que está feo Investigaciones y sanciones Sus acciones tienen consecuencias Esperemos que sí Y eso espero La verdad Ya sabéis que soy bastante Poco partidario Del sistema de reportes De Ubisoft Porque he reportado A mucha gente Y por muchos Diversos motivos Y nunca ha pasado nada En ellos Así que por eso estoy un poco ahí En plan Como que no van a hacer nada Pero bueno Ojalá hagan algún cambio Sinceramente Y ojalá esto vaya para bien Y que sin duda Pues sirva para algo La verdad Lo que están haciendo Y todo este nuevo código de conducta Dice Cuando utilice los juegos y servicios De Ubisoft Sea respetuoso Con todos los jugadores Usuarios Y nuestros representantes El propósito de nuestro código de conducta Y términos de uso Es proporcionar comunidades seguras Y acogedoras para todos Y cualquier sospecha De incumplimiento De estas pautas y reglas Dará lugar a una investigación Que podría dar lugar A sanciones Las sanciones pueden incluir Pero no se limitan A acceso restringido A ciertos servicios Suspensiones y prohibiciones A nivel de juego O de cuenta Las sanciones pueden variar Según la gravedad El impacto Y o la frecuencia De las infracciones No disfrutamos tomar No disfrutamos tomar Este tipo de acciones Ah bueno En plan No disfrutamos tomando Este tipo de acciones Pero romper las reglas Puede afectar negativamente A la comunidad Y por lo tanto Debemos responsabilizarlo A ver No disfrutamos haciendo esto Tío Realmente sí Si hay una persona Que está haciendo Nada más que Siendo una persona tóxica O haciendo streaming Sniping a otros O usando macros O tal Tendrías que estar orgulloso De poder banal a esa persona La verdad Así que esto de No disfrutamos haciendo esto Pues le problemas Tío No Si rompe las reglas Pues lo que hay ¿Sabes? Seguridad Proteja su cuenta Y a usted mismo Recomendamos encarecidamente A nuestros jugadores Que no compartan Información personal O de cuenta Con nadie más Esto incluye Información que podría usarse Para identificarlo Como su nombre de teléfono Dirección particular Etc Así como información Que podría usarse Para comprometer su cuenta Como su dirección De correo electrónico O respuestas a sus preguntas De seguridad Etc Representantes de Ubisoft Nunca le pedirán su contraseña Ayúdanos a ayudarte Contamos contigo Para mantener tu cuenta segura Y para ti Moderación Te estamos cuidando Uh, gracias Que grandes Eres responsable De todas las acciones Y comentarios que realices En el juego En nuestros foros O dentro de otros servicios De Ubisoft Para proteger a nuestras comunidades Representantes y socios Podemos eliminar Todo el contenido publicado Por usted Que infrinja este código de conducta O nuestros términos De uso La verdad es que ha sido Todo muy Flaver Power Sinceramente Muy ¿Sabes? Muy tal Pero bueno En este caso Ya sabéis Lo que más me concierne ¿Vale? Que es el tema de esto ¿Vale? El tema de stream sniping Dijeron en este año 5 Que para mediados del año 6 Tendríamos el modo streamer ¿Vale? Para que no se pudieran ver Los nombres y todas esas vainas ¿Lo tendremos para mediados De este año 6? Pues esperemos que sí Sinceramente Porque se están dando Muchísimos casos En los que mucha gente Deja de jugar R6 Mejor dicho Muchos creadores de contenido Bastante tochos Dejan de jugar R6 Justo porque no pueden jugar Tranquilamente Ya os he dicho Que en estos últimos días He tenido situaciones En las que literalmente Alguien por conocerme Por ser creador de contenido Ya me empezó a insultar O a acosarme En el sentido de Poner los vídeos No sé qué Te he matado No sé cuánto Y en plan Tío eres muy pesado Loco Eres un ¿Sabes? Eres un nonomen Como diría aquí el chocas Pero bueno mi gente Vamos a ir pidiendo por aquí Este primer videíto Habrá sido el segundo del día No lo sé Mi gente Un placer ¿Qué opináis al respecto De todas estas nuevas pautas? Estos códigos de conducta Que están por aquí ¿Qué os ha parecido este No sé Este pequeño panfletito Típico más de un colegio O una guardería Que de una empresa Tan grande como Ubisoft No lo sé Mi gente Un placer Un buen ases Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós